I'll call you later. Bye-bye. Great to be with Lada. ¿Es verdad? Con Lada nos estamos siempre a las personas que nos amamos. ¿Parlan plus y piden más? Por eso, queremos una rápida. Cambiarte a Lada. Y godi de programas y descontos que solo Lada puede ofreerte. Si aún no estás con Lada, marca hoy 01800 1232001 Lada sin costo. Y ahora sí, disfruta de tus largas distancias. Lada, la selección de todo México.